¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie Y me siento que estoy un poquito... estoy cogido de la voz, no sé por qué Ay, no sé Pero bueno, da igual, vamos a intentar hacer el reto este Que me moló El que no podemos disparar Bueno, yo creo que se puede hacer Yo creo que se puede hacer bien O sea, vamos a intentarlo, ¿vale? Yo creo que si tenemos un poquito de suerte, pues sí que podremos hacerlo bien Y bueno, la técnica de girar es mítica ya, ¿sabes? Y así es como he visto como la gente se lo pasa, ¿eh? O sea que vamos a intentar hacerlo nosotros igual Bueno, también he visto que si te sale... hay un enemigo que si te sale... o sea, el de Steve Con Steve ya por lo menos tienes algo a distancia, aunque tardes más sobre en matarlos Y ya te da algo Joder, estaría súper guay coger una de esas luego Con las que persiguen es muy fácil pegarlas Solo es práctica, solo esto, ¿eh? O sea, no tiene más Pues voy a usar la bomba Para romper una de estas Ay, que volamos, soy muy tonto No me hace falta romper nada Siempre se me olvida en este reto que podemos volar Pues ya está Bueno, lo hemos quitado media vida ya, así que bastante worth Joder, me han dado Los que disparan son los difíciles Ahí, venga Joder, tío, es que es súper complicado Vale Bueno, se han quitado unos cuantos Pero bueno, si nos toca otro cubo de carne ya podremos disparar Así que en esta run lo importante ahora mismo... ahora mismo no Y siempre son los familiares Si tenemos muchos familiares, pues mejores cosas vamos a tener Nada más fácil no va a resultar Vale Podemos pasar por aquí olímpicamente, sí Joder, tío Es que menudas alitas también me tocan, ¿eh? Tengo yo una suerte cermebunda ¿Qué es eso? Aquí me da ansios, sí, o sea Está complicado de cojones esta sala, ¿eh? A ver Voy a intentar meterme aquí Ahí Bien Hay que intentar cubrirse como se pueda Ahí Esto con mando tiene que ser súper fácil Pero yo con mando no sé jugar a esto ¿Sabes? Entonces pues tengo que hacerlo con las cuatro crucetas Para hacer este círculo tengo que estar pulsado otro rato a cuatro ciclas En orden Ahí Y manteniendo un poco pulsada más hacia donde me quiero dirigir Perfecto Con paciencia te lo pasas esto A ver Necesitamos una llave En busca de la llave perdida Oh, mira, aquí hay una... Una piedra especial A ver Uy Ah, me tenían que dar, tío A ver Ahí Es que esto hay que matarlo, tío Toma ya, ahí A ver qué sale de aquí Otra bomba Bueno A ver qué sale Oh, daño Vale Y un corazón Y un corazón y todo O sea, nos han dado de todo en realidad A ver No tenemos llaves aún Qué putada, ¿eh? Tampoco tenemos mucha vida, la verdad Hemos perdido un montón de vida La clave está en no perder mucha vida, ¿eh? Una llave por favor No quiero bombas No quiero llaves Ay, qué mala suerte, de verdad Es que quiero abrir ese cofre Es que los cofres ahora son súper importantes Voy a entrar Voy a entrar Pues vuelo Así que se lo voy a quitar un... Joder, tío Me tenían que salir bichos malos A ver Ahí estamos Y vamos a empujar este cofre Todo lo que pueda para allá Porque si encontramos la sala secreta también Con la misma bomba que rompemos esto Pues oye, algo que nos llevamos, ¿eh? A ver Quiero echarlo para allá Más Joder, macho Lo que me está costando Para abajo ahora A ver Es que me está incordiando este cofre Vamos a quitarlo Ahí Lo bajamos A ver si hay suerte Y podemos salir sin recibir daño Pero no había nada Salvo Una cosa que nos da oro Bueno Y con las dos bombas salimos Así no nos hacemos daño O sea Al boss No hemos tenido suerte No hemos encontrado Una llave Pero es lo que hay Es lo que hay, chicos Es lo que hay Joder, este, en serio O sea Tenía que ser este Como que me siguen, ¿no? Hacen algo raro A ver A ver Es raro de matar este No os voy a decir lo contrario Porque me mentiría Oye, pues lo hemos matado Bastante rápido, ¿eh? Speed up Speed up viene bien, ¿eh? Con este Porque, mirad Con nada Hago un círculo muy grande Oh Este es el que más me gusta Ya sabéis que Cada vez Cada vez que matamos O que le damos Cuando hay bichos Saca una Una mosquita Puede ser útil De hecho Dependemos más De los familiares O sea que Va a ser la clave La mosquita El tío de la mosquita Esta, ¿eh? Bueno, así vas a tener que Intentar hacerlo Bien, ¿eh? A ver También tengo que intentar Dar Con algo Aquí, ¿sabes? Porque si no No cargo La bola Y no quito Lo que debería Quitar Oh, una llave Ahora Buenas horas Ya no me interesa La llave A ver Tengo poca vida Estamos en la misma De siempre Ahora que empieza A ser Asequible ¿Veis? Porque el tío este Va a ir soltando Mosquitas Entonces por cansinos Pues no deberíamos De tener muchos problemas Pero por cansinos A ver Eh Joder, puta mierda, ¿eh? O sea Una puta bomba Por una llave Que no es que me sobran ¿Sabes? Mira, aquí Este desde aquí es fácil Porque no tenemos que salir Y podemos pegar Desde aquí Y que el bicho este Está soltando moscas Todo el rato Y eso nos ayuda Bastante ¿Sabes? ¿Veis? Porque así no Va a terminar Muriendo Los bichos esos ¿Qué tal que agarrármelo yo Con esto? Bueno, le hemos Tocado Es que hay que ser Más grande la bola Es una putada Que se reinicia Cada Cada nivel Vale Yo creo que si nos quedamos aquí Todo irá bien Las moscas Las moscas Nos ha tocado Que mejor nos podía tocar Bueno Un poquito más de Joder, no tengo llaves Para entrar en la tienda Nada Voy a intentar Voy a intentar matármela Todos con las moscas Aunque sea un coñazo Voy a entrar en la tienda La de la tienda Porque tengo Tengo 21 monedas Así que algo Voy a poder hacer Seguro Y he usado la esta Por si acaso hay una Pues me voy a llevar Otra de estas Y ya Vamos al case Pues no me ha hecho Mucha gracia Que me hayan hecho eso Prefiero tener bombas Que bueno En la siguiente Podremos entrar Tenemos que encontrar La sala de No Pues estaba ahí abajo Ya está No tiene más Vale Ahora solo esquivamos Un poquito Y ya está Esquivamos las estas Tenemos que disparar Nosotros Si no el bicho No dispara Bueno Nos hemos recuperado De las bombas Está bien Ya está Y ahora me voy a quedar aquí Esperando a que Las mosquitas Hagan el resto Y ya está Va a ser un poco sucio Hacerlo así Pero es de la única forma Así que yo veo Que tengo de hacerlo Sin arriesgarme mucho Voy a intentar También pegarlo un poco Pero Es que ¿Ves? Es gastar vida No, quita, quita Aunque sea un coñazo Me voy a hacer Hacer que se acerque Para pegarle más rápido Vale Gift kisses No sé que hace este A lo mejor Escupe también Si pega también Me vale Ya está O sea Es así Creo que tengo que llevar A la madre solo con este ¿No? Bueno, no solo Como si fuera fácil ¿Sabes? Tenemos un arcade Vale Bueno, esto es fácil Vamos a intentar hacerlo Vale Lo he dicho Hay que esquivar Y ya está Y no sé Y no sé qué hace este bicho ¿Lo sabemos alguno? Es fácil de matar En teoría Pero se lo cargan Entre las moscas En lo que yo apunto Las moscas Hacen todo el trabajo Vale Matamos 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 Cuidadín con esas Son las que me preocupan más Perfecto Matamos a esas Nada Es que las moscas Van a hacer todo el trabajo Ya está Pues señor de las moscas Está lucido En esta pantalla En este reto Ya está En lo que hay Ya está Las moscas Son las que se van a pasar esto Yo no Uy, uy, uy Es que va bien todo En realidad Estoy sorprendido Es que es más fácil Matarlo con las moscas A ver Solo tenemos dos corazones Pero Solo tengo que esquivar iPhone pills Vale O sea Nos hemos quedado igual Ya he seguido explorando Para saber qué hacer Me cago en Dios Eso me lo han liado ahí un poco A ver Da igual Porque tenemos ahí Si Me interesa tanto eso Me es tan útil Ya está ¿Qué haces? Shot diamonds Vale Tenemos un montón de Y ya está ¿Sabes? Esa O sea Va a ser un poco más coñazo No lo voy a negar Pero Me lo voy a pasar así Es que no tengo otra forma De matarlo Es más fácil Uy Venga No te puedes Mosquita Ábrete Ahí estamos Ala Tengo un montón de dinero Voy a ir a jugar a la máquina Voy a ir a jugar a la máquina Porque tengo mucho dinero Y vamos a ver si consuelo Ay, espérate De estos me pueden sacar Estos me pueden sacar Corazones azules Un porrón Y también cartas Una lengua de Judas Vamos a cogerlo Total No tenemos trinker Un pavimento Lo que ya Prefiero más suerte La verdad He dicho que prefiero suerte Además me va a venir bien Hasta para esto Oh, se ha roto Eh, mierda ¿Qué es esto? Pues la uso Vamos a ver si de aquí sale Algún corazón Pues hemos tenido Mola suerte Y no nos ha salido Ningún corazón Vamos a donar hasta 20 No, no sale nada Talas ma... Espérate Que no llevo No llevo el dedo De la suerte Soy muy tonto Esa dona es la última Nada Oh, mira Ahora vemos todo Ah, por el objeto Vamos a ver ¿Qué hay aquí? La caca dorada Que no podemos romper Con una bomba Podría romperla Vamos a romperla Una bomba Ah, pues no No se rompe Mira, la caca No se rompe con bombas Otra cosa que hemos aprendido hoy No tenía ni puta idea Pensaba que sí, eh Es que paso De subirme esto O sea, tengo un bicho Que dispara Que dispara De esto Y me... ¿Sabes? Hola Que las moscas Hacen daño, eh Parece que no Pero Las caquitas pequeñas Muchas veces Necesitan más de una lágrima Para romperlas, eh Y ahora faltamos Relativamente rápido Ya está Quiero entrar aquí Ah, que me falta otra caca Aquí Vale A ver si hay suerte por aquí Mira, de esto lo voy a coger Y esto lo voy a coger Así sabemos de los mapas Y ya está Y a lo mejor Donamos Cinco... No, no voy a donar La máquina me interesaba Muerto Así que Hay que olvidarse de ella Ya está A ver A ver Dos de estos Vale Lo voy a pasar así O sea, será todo lo sucio Que queráis Pero Igual si están tan cerca Pues me meto por aquí De vez en cuando Ya está Igual va a ser un poco coñazo Hacerlo así Pero es lo que hay Y ya me han dado Y aún así me están dando Así que Porque estamos pegando a ese Por defecto Me voy a quedar aquí Aquí no me pueden dar Bueno, son dos Por eso le bajaría tan lento Así que bueno Nos vamos a quedar aquí Que somos inmortales Básicamente Y esperar a que mueran Y ya está Súper sucio esto Con la madre No sé cómo lo vamos a hacer Pero Con la madre Tenemos que llevar Bastante vida Y ya está Yo creo que vais a pasar La estrategia Intentar darle Con bombas Y todo lo que tenga Muérete Muérete Soy un súper sucio Muérete Bueno, tú eres una caca O sea que tampoco Muy limpia no eres Hola ¿Qué es esto? Daño y rango Pues vale No sé si las moscas Se ven afectadas A mi daño La verdad No tengo ni idea Penúltima sala A ver Vamos a ver ¿Cómo es esto? Pues seguramente Arriba sea la tienda Y a No lo sé Vamos a explorar Todo esto un poco ¿Qué más da? Meto aquí y ya está Si es que fue fácil Vamos a intentar A ver si consigo subir Aunque sea un poquito esto Con esa muere Ahí está Con estos hay que tener cuidado Estos me iban a dar Tío Tío Tengo tantos familiares Que he perdido de vista Al único que tenía Que seguir de vista Mátalo Bicho Empiezan a aguantar Los cabroncetes No hay ninguna piedra especial ¿Verdad? No me ha parecido verla Vale Pues por aquí No hay nada Ay Qué mala suerte Tengo poca vida Va a ser un problema Cago en Cago en Cago en Cago en Voy a ir practicando un poco Porque tengo que ir para de casa Bueno Bueno Huelen todos Ahí A ver que hay aquí Pues por aquí No está tampoco nada Hala ¿Por dónde coño será? También estoy en busca de la tienda Por eso estoy Medio explorando todo No Eso no me tenía que haber dado Tío Y eso menos O sea Ahí me han dado Porque me apetecía Que me dieran O sea Está bien Qué salitas Vale No son difíciles las salas Pero Damage A Pues voy a llevármelo No sé si me afecta A mis moscas Pero hay que tentarlo A ver Hola Mosquitas Perfecto Yo estoy tenta ¿Esto qué es? Lo voy a llevar Porque creo que es lo de Que cada vez que te Dan Recuperas Recuperas Energía ¿Puede ser? Bueno Si es así Estoy Estoy roto ahora mismo Y yo aquí Estos tienen un montón de vida Pero No hay que quedarse En posición justo Horizontal O sea En línea con los corazones Y ya está Poquito a poco Irás muriendo Muérete Por favor Corazón Corazón ese No quería morir O la mosca No quería ir Mírala Mírala Vale Ya tenemos para coger eso Vamos a ir a por ello Todo esto es oro ¿Sabes? Esto de aquí es oro Igual debería haberlo cogido Después del Del boss Igual había sido inteligente Pero me apela Vale Esto yo creo Me lo puedo intentar Cargar así En realidad Efectivamente La más fácil así ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Si nos toca Quitamos una burrada ¿Eh? Con eso Pero si nos toca A ver Vamos a pensar Si no Que me salga Pacto de demonio Y lo miramos Tío Oye Me salga el Belial Me lo he pasado O sea Ya solo con el Belial Y eso Aunque tendría solo Un corazón de alma Pero Joder Tengo también un bicho Que lanza cosas De mosquitas Podría intentar esquivar ¿Sabes? Es posible de ahí Ría Pues nada Hacemos así Y ya está Vale A ver Vamos a buscar La sala super secreta Que podría estar aquí A ver Pues no Pues no vamos Paso de buscar nada Este es un poco coñazo ¿Eh? Un poco bastante Este me va a quitar Bastante vida Encima es un poco coñazo Porque nos va soltando Mosquitas O sea Arañas Entonces Al soltarnos arañas Aparte Que hay más posibilidades De que me dé Aparte De todo eso Son moscas Que no van a pegarle ¿Sabes? Aunque Si no me ha quitado Más vida Pero es que El rayito ese Te da Ah sí o sí O sea Güey 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 Me tenía que dar El último toque Eso me ha dado Un poco igual Pero Nos podía haber salido La verdad Si tengo cinco Vamos a probar Nada Nada Bueno Algo es algo Va a estar jodido La madre va a estar jodida Vamos a intentarlo No me llevo la cabeza Detra a mí No me la llevo a posta Prefiero tener Esto Tenemos un arcade Vale A ver que me da esto No sale Bomb putin Pues no tío Ya me podía haber dado El Más de X bombas O algo así ¿Sabes? Oh qué bien ¿Y aquí? Otro cofre de estos La puta mierda No tengo bombas ya Esto no me gusta No tengo bombas ¿Eh? Eh A ver Quiero coger esto No tengo bombas Así que vamos a pasar un poco Madre mía tío Es que estos bichos Se van a comer todo Toda mis mosca Que había conseguido ¿Dónde sal? Sal ya Ahí está Vale No sé hacia dónde ir En realidad Ah eso Tengo que dedicarme A esquivar Y poco más Hasta que llegue Esquivando Ya está Yo creo que va a estar Hacia allí Así que vamos a ir Hacia allí Me la juego Y ya está Ay que sea una carta buena De Magician Una puta mierda No me sirve para nada Además esta carta Va con nuestras vidas Dios Vamos No me lo creo Puta mosca Pero dale cuando Estás viendo Ya Madre mía Venga ¿Qué es esto? Oh Oh Puedes intentar hacer algo También con esto Me tenían que dar Es muy raro Es más daño Al fin y al cabo Vamos a intentarlo Con un par Venga Hay que pasárnoslo No tenemos bomba Ni nada Pero me lo voy a pasar Joder Todo para abrir Una puta mierda De estas A ver Va a estar jodido De cojones Yo lo estoy intentando Que conste Yo tengo que estar pendiente De un montón de cosas ¿Ves? Esa no ha estado pendiente Vamos Puta Muchas cosas Tío Muchas cosas En pantalla Y me han matado No me lo creo No me lo creo La había matado Lo había matado Tío Había salido ahí Joder Que puta mierda Vamos a volver a intentar Pero Ya como esa No Casi me lo paso A lo sucio Tío A lo sucio A lo sucio A ver Ahora tenemos que Volver a dar vueltas No tengo llaves Empezamos ya bien Dame llave Vale Plausible A ver Vamos a ver Ahí Tranquilamente Poco a poco Vale No tenemos llaves Bombas tenemos Voy a ser una piedra especial Que ni me he fijado No Tío Tío ¿Por qué poco? Me jode mazo Que pase esto Lo que hay No puedo evitarlo O sea Lo pueda controlar Sería mucho más fácil Tío Me ha pisado más Me ha pisado Por un pelito O sea Casi no me da Vamos a cogerlo Por coger No me gusta De hecho Este trinket Pero bueno Nos puede salvar En algún sitio Determinado De momento No nos hemos perdido vida Lo cual está bien ¿Sabes? A ver Vamos a intentar Es que esquivar Las putas cosas Intentar pegarle Es bastante Más complicado De lo que parece ¿Sabes? No me ha dado eso Ah Estoy así Bueno Me han quitado Un corazón De momento No tío Dos corazones No Lo bien que estaba Yendo todo Bueno Dos corazones Menos Pero tengo un corazón Más ahora Ahora soy más grande También es una putada Soy más grande Pero da igual Tío Qué pena Qué pena Por qué poquito No nos lo pasamos Estaba ahí el trofeo Lo hemos visto Tío Lo hemos visto Solo me faltaba darle Una vez con la caquita Y ya está Joder tío Es que este revienta ¿Y qué haces? Tengo que darle así O sea Joder con la puta araña Pues nada Pues nada Que no Nada te daré Ya A ver qué hay aquí Bueno Buah Me he cargado Sin querer Estoy por explorar eso Porque ahí hay un cofre dorado Y lo quiero Así que vamos a intentar explorar esto un poco Ahora que tengo esto Puedo explorar más tranquilamente Tenemos un bicho que al menos ataca Sin que nosotros tengamos que acercar ¿Sabes? Y que viene bien explorar Lo bueno de no disparar Es que nos rompemos las cacas Y las cacas nos sirven para protegernos de los enemigos Vamos Y Vamos Última mosquita Dale Dale mosquita Ahí Llave Llave ¿Por qué va a haber una llave? Estoy de sentido que la haya Llave Sí Solo con explorarla ¿Ves? Bueno Vamos bien de vida Ahora tengo más vida Que antes Buah chaval Que guay Nos han dado otra oportunidad En este Maravilloso mundo Vale Un poco mierder Pero bueno Tenemos Podemos Si encontramos otra llave Podemos entrar en la tienda De la De la Planta siguiente Y ya tenemos La Ya tenemos el combo De la De la mosquita esta Así que Yo me voy a llevar esta Me gusta este Ya está Es que Menos preocupaciones No se pueden tener En esta vida Ya está Joder Que quiero eso Es que tenemos la cola de Gabby Entonces Hay muchas posibilidades De que encima No salgan buenos cofres Es que paso Limpiamente Ni de salir O sea Llave Perfecto ¿Qué es esto? Rage down Me cago Bueno Me da la pela No vemos nuestra vida Pero bueno No pasa nada A ver A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Bueno Vale Voy a explorar esto Un poco O sea Yo creo que puedo hacerlo Sin que me den Así que Y tanto que puedo hacerlo Sin que me den Si son así Las alas Vengan todas las que quieran Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale duro Dale duro Dale duro Venga Venga Ahí estamos A ver ¿Tú qué eres? Eres Eres una llave Eres Una píldora No sé lo que hace Pero no me la voy a jugar ¿Esto qué hace? Better pills Mejores píldoras Vale Lemon party Y bad gas Al menos sabemos Lo que dan las píldoras No está mal Vámonos Bueno Pues ya me hemos explorado Todo lo que yo quería explorar En realidad Podría explorar más Voy a explorar más ¿Qué tú imagínate Que me estoy saltando rocas? O sea Es que ahora Que me den es bastante complicado ¿Vale? Porque solo tengo que hacer así ¿Veis? Y mirar No como hubiese perdido Si no Que no me están dando vida Que es lo que yo quiero Sí Pero Aunque sea escudo A vida de escudo Como la llamo yo Justicia Madre mía Soy gigante ¿no? Porque soy tan grande Y de repente Las píldoras ¿no? A ver Ah si Me estoy forrando a bombas ¿Eh? Que también nos van a valer ¿Eh? O sea La madre voy a usar Todo lo que tenga Ya lo digo Ay ¿Quién usa esto? Hola Mira yo digo Yo solo he morir Más rápido a veces A veces Ese nos va a dar una llave ¿Veis? También podemos intentar Dar un poquito con esto De no pasa nada Está permitido por la ley Pasárselo como se lo tiene que pasar uno Ya está Vale Tenemos un montón de moscas encima Así que perfecto Paso a buscar la sala secreta Porque me la pela bastante Porque puede que esté ahí O puede que esté aquí Ninguna de las dos Pues me llama mucho la atención Así que Vamos a ver Que sale aquí Tercer monstruo Bastante decente La verdad Lo hemos bajado casi toda la vida ya Ya solo dispara Bolas de esas Ay mierda Me he dado yo solo Vamos con él Bueno Vamos a dar una de estas Una de estas Protección Yo creo que va bien No tío No tiene que haber dentro Me puede la codicia Eh Puedo hacer esto Voy a quedar aquí Ya está Aunque el sable láser Nos da Esto 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 puede ser El curioso Me lo voy a llevar Me lo llevo Lo siento Cabecita Ya tenemos Aunque tardemos un poco más En limpiar todas las alas Me llevo a Krampus Me lo llevo Porque va a ser muy importante Va a ser muy importante Ya veréis Porque ahora solo tengo una mosca Sí Pero bueno Es una mosca Que se recarga Entonces pues a lo mejor Tardamos un poco más En limpiar las alas Pero Merece un poco la pena Yo creo ¿Veis? O sea Ya solo con esto Merece la pena Y tenemos Es que la cabeza de Krampus Va a bajarle mucha vida Mamá Entonces pues Se la puedo pillar bien Le voy a dar con los cuatro Ay mierda Esto es lo malo Vamos Mosquita Bien De vida Podríamos ir mejor No os voy a engañar Vale Vamos a intentar Hacer esto Un poco A ver Prudencia Con las distancias Con esas Mucha más prudencia Ahí 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 Y venga Mosquita Ahí Perfecto A ver que sale de aquí Yo a Rose No sé Paso O sea Bello este Esta Ole Ole Esta es fácil De matar así en realidad Y así subimos un poquito La El volumen De la caca Nada ¿Cómo vamos? Tenemos para encontrar Oh La muerte Que mata a todos Y de full Que me te transporta al centro Voy a llevar de full Porque me puede servir De algo No tenemos El mapa Así que podría estar por aquí Perfectamente A ver Ven aquí Una llave por una llave Pues vale Nos quedamos igual A ver Vamos a hacer así un poco Yo creo que es fácil Si nos juntas un poco Así Ole Ah Me dieron De stars Me lleva A la sala dorada Pero no hay sala dorada Eso es lo que quería mirar ¿Qué pasa si le doy a de stars? Me curaba de stars ¿Verdad? No eso es de sand Vale Vale Si conseguimos un de sand Estaría clave Ya os lo digo yo Que estaría clave Vamos que si estaría clave Bad gas Bad gas Y de full Me llevo con la de full Lo siento Pero me quedo con la de full Bueno Pues de momento ya Sabes Pues que ya nos ha salido Un poco rentable Coger a Krampus ¿Verdad? Solo con eso Oh No gastamos de encima Mierdes Vale Dos arañas malas Que se van a morir Un corazón de alma Y nos vamos para el siguiente Como ya Krampus no nos puede salir Pues ya me da Menos Oye Ya son los quedados Ahora es Cargar la cabeza del Krampus Y ya está Ya habéis visto que como encima Pega más de una vez Como pega más de una vez Encima A ver si salen las manitas Hola Pues nada No quieren No quieren No quieren Ya está Pues salen muchísimas moscas Así que Eso va a estar Ope No lo siguiente Contra mamá Porque mamá Tiene muchas partes Además Ah Eso hubiese sido un bosque Nos hubiese dado muchos problemas ¿Eh? Aun teniendo al bicho este Que Hostia No veo mi vida Odio Odio no ver mi vida Pero mucho A ver Nada pues Iremos poco a poco Me quedaré por aquí Ahí van tres Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Y me falta uno Vamos a acercarnos un poco A ver si podemos Ahí Y a ver que sale por aquí Tengo catorce bombas Hay casi forever Pues vamos a usarla Vamos a poner aquí una Aquí otra Y aquí otra Cureja Ahí ¿Y esto qué hace? Destrucción Pues me voy a llevar la de destrucción Para ver si encontramos otra sala Como la de antes Vale Esta sala No tenía que haber entrado Me olía que no era por aquí Ya O sea No tío Me han quitado el corazón Que acaban de darme Ah Espera La tienda La tienda Se me olvidó la tienda Bits A ver Uno más uno Esto va a estar OP Siempre Es que lo cojáis Os lo digo yo ya Destrucción En cuanto voy a una sala Con varias calaveras La uso O sea Oh 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 Puedo ir a por El corazón De momento Tampoco había mucho A ver ¿Qué hay aquí? Hola Vale O sea Me están diciendo que tengo que Esquivar esto Y ir aquí Y hacer Hola Hola Uy 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 Otra más Ya está Voila Vale Perfecto No lo puedo coger Estoy full ¿En serio? ¿Cuándo he cogido vida? Por quitarme la Sé que me la han quitado Oh El dedo Leal aquí Pues lo voy a coger Vale Perfecto Y maravilloso O sea Es que es Menos mal que nos ha salido Crabus Menos mal Y me llevo la destrucción Por lo mismo Porque aquí va a haber Muchas calaveras Podemos farmear Encima aquí Oh Dame vida Dame vida Pero vamos Estás tardando en Dame vida No pero vida De verdad No de esta Que es una Pantomima Ahí estamos Un poquito más de vida Ja 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 No he tenido mala suerte Antes porque teníamos El halo de Gapi También ¿No? Y no hemos revivido Pues por mala suerte O sea Aquí tranquilamente O sea Vale Tengo que ir aquí Y aquí ya En orden un poco Porque como no veo Por donde tengo que ir No 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 Ay mierda Me dio Pero me dio muy tontamente Además A ver Vale Ahora solo a estos Gusanitos Ok Bueno si rico Como podéis comprobar Aquí había algo Para jugar No Con Con la vida Si Tampoco me interesa Mucho lo de la vida La verdad Uno menos Oh Se lo ha cargado El bichito Otro menos Vale Esto se queda aquí Tonriaz Así sería fácil De matar Pero da igual Porque es que Entre que intento apuntar ¿Sabes? No sé Tengo 17 bombas O sea Muy mal lo tengo que hacer Para no pasármelo Con la cabeza De Krampus Estuís Y todo esto A ver Es que solo tengo que esquivarle O sea En realidad Esto es por Cansino No lo pasamos ¿Sabes? El método Cansino Está igual O sea Me toca en Sino Me toca en Sino Vamos a darle Venga Destrucción Me han dado Una de estas A ver que es Estos Spiders Pues me lo llevo ¿Dónde coño Estará la puta Mira paso Pudiendo hacer esto ¿Sabes? Paso de limpiar La sala esa Esta la tengo que limpiar Porque no me queda otra ¿Sabes? Uy Casi me da eso Da igual Cago en Dios Tío Tenían que dar No se quedaban a gusto Si no A ver Venga Sal Si quiere salir Yo sé yo Ya está Tengo 18 bombas Así que Evidentemente Hola Porque no le No he destruido eso ¿Cubre de las explosiones Las cosas esas también? No lo sabía Pues ya está A ver por aquí abajo Nada No hay suerte No hay suerte No hay suerte No hay suerte Que me da pela Que no haya suerte Ay mierda Me han dado ¿Cómo he sido tan tonto De pasar por ahí? No sé Alguna vez me sorprende Mi inteligencia Inexistente Oh Bomba Bomba Oh Qué pena No se han tirado bombas Pero la uso yo Ya está Tengo un montón de vida Uff Tenemos una burrada de vida Maravitupendo O sea Estos van a ser un poco cansinos Porque tienen mucha vida Y hay que esquivar bastante Es muy grande Para esquivar tanto Vamos a Tiene bastante vida Pero nada Que no pueda Baby Chin Vale Una de las cosas menos De las que me he estado De preocupar Hola 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 Pero cuántas son Loco Cuántas había Tengo que tener Cuidado también De lo que son Las fogatas Vale Tienda Vamos a ver Que hay en la tienda Soul converter Con esto En realidad Me lo paso del tirón La madre O sea Con la biblia Matas a la madre Fin Estamos en la madre Es que no sé si estoy en la madre Lo vamos a dejar Porque quiero llegar a la cabeza De Krampus Con esto Es que como me maten Es que con esto Te cargas a la madre Pero es que sin Krampus Ahora no puedo hacer nada Si no es la madre Este ni él No me acuerdo Si no es en la madre Creo que es justo El nivel de la madre Pero no estoy totalmente seguro De hecho voy a cortar El vídeo Y voy a mirar Si es el nivel De la madre Vale Pues si es el nivel De la madre Así que Bueno Voy a usarle Para limpiar Alguna sala Por cierto Tengo algo más Que pillar No verdad Es que Me la pela Todo lo que hay En realidad Da igual Vamos La voy a usar Para alguna sala Como esta Y ya está Y ahora Me llevo Me voy a por la madre ¡Joder! Oye Que tonto soy Que me la pela Ya O sea Tengo la puta biblia Que mata a la madre Y al corazón de la madre Solo con usarla Así que pues GG Ya está Pues GG Ya está Otro reto más Pues nada Que te decía Espero que os haya volado Este capitulito Así que darlele like A favoritos Y suscribiros A mi canal Que soy 4K Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el twitter Quejo descripción como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Y hasta Chaito A lo sucio Pero no lo hemos pasado